¿No tienen frío? La chingada, yo los tengo así, ya vienen cogidos Está friazo Viejo Bajo al brazo, hazle pues ¡Pariente! ¡A ver, ves! ¡Complaciendo, vamos con eso! ¡Ponete a nosotros, tenemos pendientes! ¿Están, pendiente? El olotito, aquí, llegó colorado, viejo Vamos complaciendo Mi razón de ser 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 El hombre tiene 13, el hombre que yo amo, yo amo con todas mis fuerzas en mi corazón, ya amo a mi nadie. ¡Arredo! ¡Ya amo la bochilla! El hombre que tiene aquí, 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 el hombre que tiene aquí. ¡Arredo! ¡Ya amo la bochilla! 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 El hombre que tiene aquí, el hombre que tiene aquí, el hombre que tiene aquí. ¡Arredo! ¡Ya amo la bochilla! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!